hola hola hermosa bienvenida a otro vídeo hoy quiero que veas estos lindos outfits con jeans para que tú puedas crear tus propias combinaciones partiendo de estos looks que hoy te dejo aquí estas ideas son muy modernas son basadas en tendencias y moda 2024 para que tú te puedas inspirar así que aquí te dejo varias ideas de looks con jeans y así puedas armarte tus propios outfits luciendo es muy bonita pero sobre todo con mucha elegancia y luego tú estén sus aves se muñecer otros son reyes y luego tú estés no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!